Música Cuando vayas al mercado A comprar la vitamina No te olvides del helado Pa' la jeva de la esquina Piensa bien que hoy en día La moza me con dinero Métele duro al salsero Pa' que vea como camina Ven, 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 ven Caballero, a romper los cueros Que llegó, que dale, dale Mi nena linda Pero dale a cogerse encerro Caballero, a romper los cueros Baila, pero baila Pero goza, nena linda Mi cencerro A romper los cueros Que llegó el salsero Baila, mi nena linda Tú nunca bailarás encerro Caballero, a romper los cueros Que llegó el salsero A romper los cueros A romper los cueros Que llegó el salsero A romper los cueros Que llegó el salsero A romper los cueros Que llegó el salsero Que llegó el salsero A romper, 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 nena Y dale duro, duro, duro a esos cueros A romper los cueros A romper los cueros Que llegó el salsero Que llegó el salsero Que llegó el salsero A romper los cueros A romper los cueros Gracias por ver el video.